Soy Muriel, y tú, como si nada Como si al verme te alegrarás de mi suerte Qué mal te hice, que no sufriste perdonarme Qué mal te hice, que me pagas con la muerte Te estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu rabia traicionera La apuñalada que me diste fue tropera De esa se salva, que no tiene corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu rabia traicionera La apuñalada que me diste fue tropera De esa se salva, que no tiene corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa Para la otra la canto mejor